¿Qué es la situación de Juan Guaidó? En los medios de prensa, de una manera oscura, muy poco clara, según la versión que da la gente, los voceros de Juan Guaidó, que pareciera que se ha suscrito un acuerdo que permite que el gobierno de Guaidó se compromete, no lo ha hecho aún, a hacer gestiones frente al gobierno norteamericano para que se liberen los fondos por aproximadamente 30 millones de dólares, que le permitiría al régimen de Maduro pagar ante la Organización Panamericana de Salud unas deudas y conseguir las vacunas para poder vacunar a la gente en Venezuela frente a la gravísima crisis que hay con el coronavirus. Esto digo que es absolutamente oscuro porque tratando de verificar y de entender qué es lo que está ocurriendo acá, estuve buscando en los portales del régimen chavista y no pude encontrar ningún tipo de información. Simplemente tenemos la versión de la falsa oposición que, por supuesto, y todos sus palangristas, celebrando, presentando esto como algo digno de celebración. ¿Por qué, hipotéticamente, teóricamente habría que celebrar esto? Bueno, porque es una, pareciera que es una manera de enfrentar el coronavirus. Se dice, supuestamente, este acuerdo estaría inspirado en darle acceso al régimen chavista a las vacunas que supuestamente ellos van a utilizar para tratar o inmunizar a la población venezolana. Esto, en mi opinión, es una absoluta estafa y no dudamos en calificarlo de esta manera porque es un engaño que se le diga a la gente que con este tipo de, digamos, de negociación se va a buscar la manera de resolver el problema grave del coronavirus. Este, nosotros, tengo un problema con la cámara acá, les ofrezco disculpas, pero, pues, creo que es un tema que es de la más absoluta pertinencia. Con la situación del coronavirus, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué contexto se está dando esto? El régimen chavista no tiene acceso a los fondos, a los activos que tiene Venezuela en el exterior. Esto los está controlando la falsa oposición que dirige Juan Guaidó. Entonces, el régimen chavista, que sigue haciendo gestiones por otros lados, con China y con Rusia, además de la estafa del Carvativir, que son las gotas estas milagrosas que supuestamente curarían el coronavirus, supuestamente estos se han embarcado en una negociación con la falsa oposición para conseguir el dinero. La realidad es que el régimen chavista es quien va, estaría, pues, digamos, en la situación de distribuir estas vacunas, de establecer, pues, el criterio, vamos a decir, político, sobre el cual se estaría decidiendo, pues, a quién se va a vacunar, a quién no. Bueno, la crítica que nosotros hacemos a esto es que es una absoluta ingenuidad pensar que liberando los fondos, los activos de Venezuela en el exterior por 30 millones de dólares, dándole acceso al chavismo a estas vacunas para que supuestamente vacune a la gente, es algo que va a resolver el problema. No lo va a resolver porque el chavismo tiene el control, tiene todos los mecanismos, digamos, del aparato estatal y en esto, pues, no tiene ninguna, nada que decidir o influir en la falsa oposición ni el interinato de Juan Guaidó. Entonces, en realidad, ambos factores acá, tanto el régimen chavista como la falsa oposición, saben que hay mucha gente que ha muerto y hay cientos de miles de venezolanos que posiblemente van a seguir falleciendo producto del coronavirus. ¿Qué es lo que quieren hacer? Salvar su responsabilidad para luego, pues, ellos decir, bueno, nosotros liberamos el dinero, la gente de todas formas falleció, el chavismo dirá que, bueno, que el dinero no les llegó a tiempo, que no era suficiente y no tengo la menor duda en decir que estamos acá frente a un manejo absolutamente frío y calculado, tanto por parte del chavismo como de la falsa oposición. Por supuesto, algunas personas celebran este acuerdo como la antesala de otros acuerdos por venir y aquí es donde nos damos cuenta de que efectivamente el objetivo de esto es preparar el terreno para justificar acuerdos, negociaciones de mayor envergadura. Si existiese el interés real de atacar el coronavirus, bueno, una de las razones de que esta tragedia se ha propagado en Venezuela es justamente porque esto está en manos de la improvisación y del caos que tienen los chavistas en el gobierno. Entonces, si existiese un interés real en enfrentar la pandemia, lo primero que habría que hacer es plantearnos sacar por vías de fuerza sin negociaciones al régimen chavista del poder. Pero, por supuesto, esto no lo considera la falsa oposición. La falsa oposición está simplemente viendo la oportunidad para ellos poder justificar una posición política y seguramente hay quienes dirán que nuestra posición, esta tesis que estoy defendiendo acá el día de hoy, es producto de la intransigencia, producto de esa oposición extremista, extremista, radical, pero es que es una ingenuidad. O sea, yo no puedo entender cómo se puede pensar a estas alturas de que hay elementos para confiar en lo que el régimen chavista puede hacer. Lo otro que llama la atención, sin duda, es que el chavismo no ha confirmado por ninguno de sus voceros que efectivamente este acuerdo se logró. Entonces, es posible que ellos hayan hecho la negociación, pero en realidad lo que están es abriendo opciones de manera de tener acceso a unos fondos que si compran las vacunas, pues serían distribuidas con criterio absolutamente político y además, en el peor de los casos, pues no hay ni siquiera la garantía de que este dinero sea destinado para ese propósito. Todo, como siempre, manejado dentro de la más absoluta oscuridad y sin darle realmente explicaciones satisfactorias a la gente. Además de esto, es indudable que hay un interés de alguna manera de salvarle la cara, de lavarle la cara al chavismo y por eso yo creo que es en este momento hay que recuperar la pertinencia una vez más de las sanciones que deben ser aplicadas contra el chavismo en lugar de estar pensando desde ya en ver cómo les van a levantar las sanciones como en efecto son las gestiones que está haciendo la falsa oposición en Washington, intercediendo por el chavismo con la administración de Biden. Si algo es necesario en este momento es aumentar la presión. Lamentablemente, con esta conducta de la falsa oposición y con la blandenguería del gobierno de los Estados Unidos, pues realmente la expectativa, las esperanzas, pues no son muchas en este sentido. Y lo que podemos esperar en realidad es un nuevo engaño, más frustración. Tendremos oportunidad de verificar si este acuerdo del cual se está hablando produce resultados o no. Yo creo que no los va a producir y yo espero estar equivocado. Hoy es 22 de marzo. Estoy explicando por qué creo que estamos en la antesala de un nuevo engaño, que simplemente tanto a estos factores como chavistas, como falsa oposición no les importa a la gente y lo que quieren es lavarse la cara, salvar su responsabilidad, decir que hicieron algo, pero en realidad sin el interés realmente de resolver el problema. Yo espero estar equivocado. Yo espero que esto sea diferente a como lo estoy explicando, pero conociendo lo que ha sido la tradición de las negociaciones entre el chavismo y la falsa oposición, conociendo además la manera como el chavismo siempre aprovecha cualquier oportunidad para sacar ventaja política, pues estoy convencido de que estamos frente a lo que considero un nuevo engaño que se traducirá en más tragedia, en más dolor para los venezolanos que están prácticamente rehenes, víctimas de estas dos bandas criminales que se siguen disputando el poder sin importarles absolutamente las consecuencias desde el punto de vista social o humano, la tragedia que se vive en Venezuela. La única manera de poder confrontar esto, como lo expliqué en el programa anterior, es que los venezolanos pues estamos prácticamente por nuestra cuenta y la única manera es tomar nuestras propias precauciones para enfrentar el coronavirus y tomar nuestras propias precauciones para salir definitivamente del chavismo y de la falsa oposición. ¡Gracias!